Esta construcción de la carretera W Oruro-Chayapate, compañeros, tramo 1 Oruro-Cruce Vito-Cruce Guarnúmi, comprende de 19.8 kilómetros. Es un que hoy vamos a firmar convenio, está financiado por CAF, el 80%, que comprende de 58.400.000, el 20% por la GAT de Oruro, que sería por el gobierno departamental de Oruro, el 20%, 14.600.000, tiene la ejecución de 34 meses, ¿no es cierto? Y también la construcción del asfalto de la joya Choquechami, Guayamarca, Totora, Puentes, vehicular en la joya Cruzeiro, también es financiado por el financiamiento CAF, el 80%, 20% por la GAT de Oruro, que sería 20.250.000 dólares, comprende de 61.8 kilómetros. La ejecución es 40 meses. Ya se promulgó la ley, compañeros, el 9 de mayo de 2023, las dos leyes, mis hermanos, que también han impulsado nuestros diputados, han ayudado a aprobar esta ley. Ese también es un reto para nosotros como gobernación. Ya estamos haciendo el trámite para tener un surtidor de combustible en la F31 como gobierno autónomo departamental de Oruro, hermanas y hermanos. Porque tenemos que garantizar ese elemento sustancial a nuestros hermanos transportistas. Y también tenemos que capacitar a estas siete provincias en gastronomía. Tenemos que capacitar también en atención, en arte, cultura, porque tiene que ser una oportunidad para que ustedes vendan sus productos, para atender bien a nuestros hermanos transportistas, para tener alojamientos también a esos viajeros que quieren transitar por esta vía. Entonces, vos viene solito y nosotros seguimos, seguimos impulsando. Y esto tiene que culminarse el F31 con la diagonal Caracol-Yoncotanga, para que los transportistas, tanto de Santa Cruz como de Cochalamba, opten por esta vía que les va a resultar mucho más económico. Y en relación a la doble vía Oruro-Challapata, muchos decían, ya no parece una carretera, parece una avenida, y no se puede ni cruzar, ¿no es cierto? Es que eso también es reflejo de que Oruro está creciendo y desarrollándose. Por eso hay tanto vehículo. Pero también nosotros tenemos que solucionar el tema de los accidentes, prevenir el tema de los accidentes, porque muchos de ellos están dando en esta carretera Oruro-Challapata. Y teniendo una doble vía Oruro-Challapata, nosotros nos estamos proyectando a lo que es la modernidad. Oruro-Challapata